Cuando Finn tiene la cabeza rapada, siento que estoy viendo el anime de Eminem. En el capítulo pequeñín, lo lleva así porque el muy estúpido se lo había cortado para convertirse en David capítulos antes. Y este no es el único detalle que traen de otro capítulo, sino que el mago que le da vida a las cosas, el cual vemos en el capítulo del calabozo, que fue liberado por el rey alado, terminó dándole vida al gorro de Finn sin querer, tiernamente violento, como un chihuahua, ya que solo quería subirse a la cabeza de la gente, además de comerse su cenita que habían pedido por la salchicha señal. Luego preguntan de qué se murió Jake. De cualquier forma, después de golpear violentamente al mago, el gorro termina escapando hacia el dulce reino, donde toma a este sujeto y lo hace mamadísimo. Cuando llegan decide agarrar al guardia de chicle y, de verdad, comenzará a crear un caos. Pero es vencido por la magia mami, lo cual termina arrancándole la vida, pero al mismo tiempo volviéndosela a dar. Pero con mejores intenciones.